Carriles de la Zona La mera riata del azar Quema tierras Casi no tiene mainate Mario Lagar y la entrena Le dicen la negra noche Nací en tierra americana Olivares a un amigo La yegua recomendaba Con la cuadra Santa Fe En Jalisco se quedaba Allá en San Miguel el Alto En terreno tapatío Le aventaron un tapado Era de cuadra el bajío Lo dejó desde las puertas La negra con mucho estilo La segunda en San Julián Otro chorro les dejaba La negra noche en Jalisco Al perro lobo que teaba De ahí al abierto del rey A la yegua se llevaba Sus patas hablan por ella Se fue dando a respetar Con la cuadra Santa Fe El abierto del rey Con el cabello de su pelo Llegó a tierras sinaloenses Y empezó a temblar el suelo En esa semifinal La yegua llegó en primero Son cinco los finalistas Que quedan en el camino Monedita y Blancanieves El Huesitos y el Paulino Evento grabado por Carriles de la Zona Londera Riata del Azar